Muy buenas a todos y a todas bienvenidos y bienvenidas a un nuevo stream de Baldur's Gate 3 sorpresa el segundo en el mismo día hoy hemos tenido un par de problemas técnicos twitch estaba juguetón y nos ha tirado un par de veces el stream pero bueno si estáis viendo esto en diferido recordad que el episodio 10 tiene dos vídeos distintos pero que son del mismo stream aunque esté partido si estás viendo esto en youtube no te preocupes porque está todo bien está todo unido espero doc del futuro espero que lo hayas te estés acordando de mí y lo hayas renderizado y lo hayas editado en el editor y todo eso así que este es el 11 vale para que no os perdáis aunque salgan más vídeos pues esto es el episodio 11 fijaos en las miniaturas fijaos las explicaciones y demás vale bien episodio anterior teníamos dos opciones que íbamos a hacer o ir al creche githyanki al campamento githyanki donde se supone que nos iban a quitar el parásito que tenemos alojado en la cabeza o ir al asentamiento goblin que está al otro lado del puente en el oeste donde está el templo en ruinas de ese lunes char tal el problema es que los planes a veces no salen como uno quiere y íbamos de camino al creche githyanki cuando hemos visto la posada del descanso de walking o si creo que al descanso de walking no con exactamente el nombre que había sido arrasada por draws y por goblins y estaban los mercenarios del puño llameante o del puño como lo llaman es que en los baldos antiguos le llaman el puño llameante pero le llaman el puño ardiente o algo así no sé cómo este flaming feast en inglés no sé cómo lo lo han traducido ahora mismo no acuerda ahora lo dirán otra vez están los mercenarios allí en la posada nos encontramos a un hombre que estaba que se había quedado aplastado por una viga su mujer había muerto la mujer había ocultado la dote porque estaban allí para la boda de la hermana y su regalo la dote lo había ocultado en el granero de la taberna entonces nos hemos desviado un poquito buscando el granero para ver si encontramos esa dote y llevarnosla cuando hemos encontrado el refugio secreto de los centarín los mercenarios estos despiadados que de los cuales nos hicimos amigos de de reu reugan no era el que llevaba el cofre hacia la puerta de baldur el cofre que nos quedamos y abrimos y fastidiamos la quest pero bueno supongo que a lo mejor el contenido del cofre lo quiere alguien pues nos dijo cuál era la contraseña para entrar y conseguimos encontrar el refugio dentro de donde estábamos y bueno la líder de los centarín nos hizo matar al pavo que con el que nos hicimos amigo y nos ha pedido que completemos nosotros la misión de llevar ese objeto a puerta de baldur explorando la base de los centarín pues resulta que hemos encontrado el acceso a la infra oscuridad al under dark y bueno pues ahí se ha liado ya del todo porque hemos encontrado el almacén de los centarín lo hemos saqueado nos hemos encontrado dos putos minotauros y nos hemos tenido que pelear con ellos y hemos encontrado un refugio secreto de la infra oscuridad de ese lune y se supone que está porque hemos visto la conexión se supone que está debajo de las ruinas del templo de ese lune el problema es que para acceder al templo de ese lune tenemos que hacerlo desde la superficie no desde la infra oscuridad entonces en la puerta de piedra que da acceso al templo de ese lune está cerrada supuestamente desde el templo podemos abrir a esa cámara secreta y luego bajar a la infra oscuridad hemos hecho el camino inverso así que tenemos que desandar lo caminado y podemos ahora elegir entre seguir explorando la infra oscuridad o volver a la superficie por donde entramos a través de la base de los centarín seguir explorando la taberna de walk-in porque los del puño llameante estaban intentando abrir una barricada o incluso seguir con los planes originales de ir al cresgi dianki o bien al asentamiento goblin del oeste hay de todo desde luego este juego no te puedes aburrir ni un minuto bien dicho esto continuemos donde lo hemos dejado esta tarde las pantallas de carga tío me parecen preciosas los el arte del juego es increíble tío es súper bonito súper súper bonito no me parece muy práctica la nave de los azotamentos los tentáculos esos por delante no sirven para nada solo para fastidiar no pero bueno buenas tirupe buenas luigi que tal esas pantallas estarían guay para un fondo de pantalla completamente de acuerdo están muy bonitas tío bien bueno pues aquí estamos justo lo que os estaba comentando vale necesitamos hacer un descanso largo pero no quiero hacer un descanso largo porque si hacemos un descanso largo vamos a tener eventos y no quiero tampoco que vale han metido un parche por cierto el parche número 3 y siguen sin arreglar el retrato del paladín sigo yendo a pecho palomo eso es lo que os comentaba de que aquí arriba donde le podemos encender el candelabro este esta puerta da acceso al templo de selune pero no podemos acceder porque se abre desde el otro lado presumiblemente aparte no hay tirada de percepción ni nada que nos diga que haya una palanca o haya algo para hacerlo así que vamos a desandar lo que hemos hecho volvemos a la infrascuridad ya es parte del lore que vayan pelotillas sí 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 que lo es sí que lo es esto me gustaría también se quedase siempre activo tío no sé por qué no sé no se queda guardado por cierto astarion se me ha vuelto a desconfigurar no no sé por qué se desconfigura astarion tío por cierto astarion las flechas guárdalas aquí esto lo vamos a abrir vamos estos son manías mías pero luego es práctico para saber las flechas que tienes y demás porque por algún motivo cuando metes las flechas del mismo tipo en un recipiente no te las apila le faltan un par de chorraditas de quality of life para mi gusta este juego si las tuviera estaría perfecto ya ha cambiado esto porque está apuntando hacia abajo esto ahora no entiendo nada ok vámonos antes estaba apuntando aquí hostia qué dices porque me ataca ahora pero si no me ataco antes no entiendo absolutamente nada tío vale pues vamos a hacer el descanso largo vamos a hacer el descanso largo ahora no era mi idea pero joder cómo me han engañado es que esta tarde hemos pasado delante de las estatuas y las estatuas han pasado en nuestro culo súper fuerte suelas de madera élfica estos zapatos de madera meticulosamente tallada hacen unos leves ruiditos casi imperceptibles al caminar sobre la piedra bueno lo importante no hemos muerto porque hubiese sido graciosísimo que se me hubiese quedado uno muerto ahí quizá por haber por haber pasado un sigilo puede que fuera eso vale vayamos al campamento oh mire qué guay el campamento como estamos aquí este matizado es chulo qué guay el campamento tío line en la infra oscuridad hostia cómo me flipa esto vale está genial tenemos que hablar con will will quiere hablar con nosotros la cámara a veces hace cada extraño vamos a vernos aquí y me cambia también el orden de los personajes tío es una cosa que no soporto que me cambien las cosas por la cara tío es que no lo entiendo pero bueno qué pasa will maldito sea los infiernos hemos permitido que el remanso de walk-in ardiera y el gran duque ravengar con él oh no me jodas han explotado los centarines han cargado el oh my god y dios mío bueno para la próxima run ya sabemos lo que tenemos que hacer por los infiernos tienes razón deberíamos volver de la posada no quedan ni las cenizas más fácil sería tapar un arco iris del cielo tienes que entenderlo el buque ravengar es mi padre pero qué dices tío no me jodas querrás decir que era tu padre a estas alturas será más bien un churrasco hostia esta esta frase tío lo siento mucho will tendría que haber hecho algo más no podía saberlo tendría que haberlo dicho antes pero es un asunto complicado qué carada tío antes estaba muy unido a mi padre hasta que me desheredó y me expulsó de puerta de valdur con los infiernos me convirtió en un exiliado pero me pesa en el corazón que hayamos permitido que fuera pasto de las llamas pero yo joder no sabía que había que liberarlo tío no puede haber acabado así mi padre aniquiló asesinos y sectarios dracónicos con su propia espada bastarda a un ravengar no lo mata el fuego ni la sangre un ravengar sobrevive si tu padre aún está ahí fuera lo encontraremos valor y confianza mi padre te habría considerado un buen hijo yo en fin nunca he sido capaz de escapar del apellido de mi padre por mucho que lo haya intentado cuando me mira un espejo veo dos caras veo al filo de las fronteras un hombre que da caza a los infernales que se aprovechan de los débiles y desgarran la costa y veo a Will Ravengard un recuerdo de un recuerdo un hombre que pertenece al pasado quería que conocieras al filo no a la sombra que dejó atrás hostia esto es el bug ¿no? bueno hay algo más que me puedas contar ¿no? porque el pacto me lo prohíbe tío ese bug del de los diálogos es lo peor oye ¿cómo era ser el hijo de un gran duque? pues no tan fascinante como imaginas los Portier, los Colwell eran las familias de sangre azul que organizaban bailes elegantes y bebían de cálices de oro mi padre era el hijo de un herrero que no tenía una sola pieza de oro que echarse a la boca se hizo un nombre en el puño ardiente valiente como Valduran y testarudo como un rocé profundo laudaz, sincero pero un hombre llano hace más tiempo batiéndome en duelo con mi padre que relacionándome con la nobleza aunque eso no me impidió desarrollar cierto gusto por el buen vino y los bailes elegantes y ahora eres el filo de las fronteras menudo cambio ¿no te parece? si y no mi padre me enseñó los cuatro pilares del poder calentía, perspicacia, estrategia y justicia pensó que seguiría sus pasos primero como mariscal del puño y después como duque aniquilar el mal mantener el orden ni salvar el mundo pero un duque acaba teniendo como compañeros de cama a más monstruos de los que mata mi padre lo llama diplomacia yo hipocresía en las fronteras no hay poses ni diplomacia mato monstruos no confraternizo con ellos es decir no si puedo evitarlo vale vaya cagadón chaval tío o sea que los centarim por si no estabais al tanto cuando voy a acariciar a rasca porque es un buen chico los centarim cuando eh cuando los hemos encontrado querían reventar estaban preparando como bombas para reventar al puño llameante igual tendríamos que habernos cargado a todos tío ahora me siento mal tío por no haber tomado la decisión que tenía que haber tomado ay dios pero bueno la oscuridad te proteja podemos hablar que tal tus expectativas vale ¿estarian tiene algo que decir? hostia que le pasa que le pasa a este está reventado está triste ¿no? pero si por aquí está feliz hoy tú tienes algo que decirme pregunta lo que quieras rompe juramentos no bueno vamos a dormir que probablemente sea necesario y Will ahora pasará algo ¿no? huevo infernal ya viene ella she's coming ha dicho hostia bueno presentamela Will Will ha sido malo y ya sabes lo que pasa cuando ha sido malo dios dios es ella no vaya vaya menuda preciosidad es la que no le agrada tu decisión me halaga si tuviera corazón caliente ahora mismo se me aceleraría soy mi sora la patrona la patrona de Will la fuente de su poder mi cachorrito ha sido un poco rebelde y necesita un tirón de la correa hostia es con la que ha hecho el pacto teníamos un trato Will pero Karlak todavía respira he cagado mierdas más agradables que tú mi sora y al menos podía dejarlas enterradas luego esa no es forma de hablar para una dama por cierto Karlak Sariel te manda recuerdos me dijiste que solo diablos y ella es una tifling no un monstruo oh que adorable el cachorrito ha aprendido a ladrar cláusula G sección 9 los objetivos serán exclusivamente de tipo infernal demoníaco sin corazón y sin alma Karlak cumple con los requisitos porque no tiene corazón me cago en todo Will hostia que bien traducido está esto más te vale no ponerle la mano encima a Karlak no te preocupes ese barco ya partió por el estigio un cachorro rebelde merece un castigo vamos allá ¿qué va a hacer? Will arde en los fuegos del averno las tormentas de rayos de V se impactan contra su carne su alma pasa por todas las capas de los infiernos obteniendo su esencia y sus tormentos hostia ¿qué dices? ¿qué dices? ¿ha convertido a Will en Tifle? mucho mejor ¿qué diablos has hecho? una promesa rota exige un precio ya sabes cómo va acostúmbrate a tu nueva forma cachorrito ya no hay vuelta atrás hay algunos tipos de magia que ni yo puedo deshacer en fin veamos cómo les va a las fronteras sin su precioso filo Carlack no le quites el ojo de encima ¿quieres? yo no te lo quitaré a ti Gloop Will no olvides que nuestro pacto sigue en pie Dios cojones seré sincera soldado estoy desconcertada Will apenas me conoce pero antepuso mi vida a la suya ya mucho tiempo que nadie se jugaba el cuello por mí de esa manera es un buen hombre quizá el mejor de todos ya lo creo cuando me perseguía por todo a ver no pensaba que era un simple desgraciado otro mercenario como los demás equivocada estaba ah sí pues que te consiga Will el corazón ¿eh? y le dices a Will que te consiga el corazón tanto Will tanto Will que los dioses la envíen de vuelta hice lo que me pareció correcto y mi sora me lo hizo pagar con creces prometió enviarme a cazar diablos y demonios traidores e hipócritas toda clase de malvados sin alma pero no las víctimas de Zariel no niflings inocentes inocentes no vale conocimiento arcano a la mierda el filo de las fronteras tiene que dar algunas explicaciones diré lo que pueda pero no será suficiente es mi zora quien me proporciona el poder de conjurar armaduras y lanzar descargas sobrenaturales antes de que el parásito me infectara hasta podía convocar bestias infernales e invocar nubes de putrefacción te prometo que cada vez que lanzaba un astocado invocaba una llama era por el bien de la costa de la espada como diablos te mezclaste con mi zora la pequeña cuestión que me dejó sin casa ni hogar no puedo pronunciar los términos o condiciones del pacto pero puedo decirte casi todo lo demás salvo hablar del pacto lo tengo prohibido a menos que mi zora me lo permita pero si diré una cosa del momento de pactar con mi zora no me he arrepentido ni por un instante es la hazaña de la que más orgulloso estoy el sacrificio mereció la pena solo puedo ofrecerte mi más solemne juramento para que me creas madre mía voy el hijo me voy a ir con rasca de vacaciones aquí todo el mundo haciendo pactos secretos y nadie me cuenta nada ¿qué estás mirando? ¿cómo sabías que estaba aquí es la única ventaja que te da un espejo cuando sufres mi maldición aunque no compensa la falta de reflejo a decir verdad ¿echas de menos ver tu propia cara? ¿admirarme ante el espejo? ¿la pueril vanidad? pues por supuesto que lo echo de menos jamás he visto esta cara no desde que me salieron colmillos y los ojos se me pusieron rojos ¿de qué color eran antes? no no lo sé no lo recuerdo mi cara no es más que una forma confusa del pasado otra cosa más que he perdido mirarlo fijamente a los ojos memorizando hasta el último detalle de su rostro ¿qué pasa? yo seré tu espejo ¿qué quieres saber? quiero saber qué ve el mundo cuando me mira es lo que ves tú veo una mirada intensa y penetrante oh prosigue veo esa sonrisa peligrosa muy bien ahora dime que soy hermoso y ya habremos arreglado el día no tienes el encanto de Laisel pero tampoco estás mal estás bien pero corazón sombrío joder esa sí que está buena tío eso es todo cuanto quieres vanas alabanzas que va también quiero oro sexo venganza un montón de cosas en realidad pero a falta de todas ellas me conformo con vanas alabanzas oye pero le ha agradado la decisión ni tan mal neutral buena neutral bueno está casi ya inaceptable o sea que ni tan mal vamos a acostarnos acabo de llegar en realidad te puedo dar un consejo sobre una mecánica que no explica el juego una mecánica no me digas la mecánica una mecánica sobre qué lo de los moratones en la cara es por estar a dos de vida cuando están reventados de vida las caras les cambian está eso muy guay igual que cuando matas muchos enemigos te vas llenando de sangre y en los diálogos estás lleno de sangre me parece súper curioso eso vamos a dormir vale selección automática aquí me da igual uy es la noche perfecta para disfrutarlas a solas tú y yo a no ser que hayas cambiado de opinión hombre hombre vamos tú primero anda has venido venga siéntate conmigo creías que no iba a aparecer la gente hace muchas promesas pero cumple muy pocas bueno para empezar creo que los suyos son brindis ¿alguna sugerencia? por ti y por mi oh sin tapujos ¿y qué implica ese por ti y por mi? supongo que ya lo descubriré por ti y por mi ahora cuéntame algo sobre ti y nada de renacuajos dragones incursores golings y cosas así algo sobre ti de verdad me la voy a jugar tú primera oye ¿no me vas a tirar guía? tírame guía ¿no? a ver me la juego hostia justo madre mía no te rías pero es que no sé si tengo algo que compartir para los que adoramos a Char el secreto lo es todo sacrificamos nuestros propios recuerdos cuando nos lo ordenan muchas de las pequeñas cosas las he perdido te equivocas te gustan las orquídeas dama de noche y no sabes nadar me lo contaste una vez ah pues sí ya se ha acordado hombre eres un amor todavía tenemos bastante vino y toda la noche por delante ya casi es de día los demás despertarán pronto vamos a dormir hostia mirar a los ojos o soltarle esta pastelada no quiero que este momento termine los demás pueden esperar pastelada 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 o mirar a los ojos es que mirar a los ojos puede ser un poquito ¿no? no sé la 1 creéis mira ¿sabéis qué? no votéis la 3 ¿vale? os voy a dejar que votéis os voy a dejar que votéis os voy a dejar que votéis vale voy a aprovechar para ver agua os tiene a ver si sale en pantalla tarda un poquito a ver si sale es que a veces tarda un montón tío no funciona va de un inch la app ahora 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 ya sale chicos ahí está ahí estáis votando venga votad en pantalla bueno se está decantando la cosa al principio parecía que estaba el chat dividido pero ahora está dos tercios contacto visual y el tercio la pastelada no me parece feo esto esto me parece bastante bonito a mí pero bueno si queréis que le miremos a los ojos le miremos a los ojos yo creo que al final son las dos cosas será un resultado muy parecido bueno el chat el chat se ha pronunciado ¿qué pasa? tan solo estoy buscando síntomas de ceremorfosis es hermosa lo sé pero me encanta que te hayas fijado gracias por lo de esta noche espero que haya más yo también ojo baja la voz y ves una invitación en su mirada ¿ves una invitación en su mirada? ven aquí ven aquí morena ooooh bueno 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 que postura más incómoda ¿no? no ha dolido no ha dolido ¿a que no? un leve cosquilleo querría pensar que habría ocurrido de todas formas mejor nos volvemos bueno 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 encima tenemos conversación con ella pero bueno uy esta también tiene conversación he visto con la elfa a ver bueno vamos a hablar ¿habrá cambiado la relación con ella? es la misma no cambia absolutamente nada algo acaba de pasar vamos a ver espero que esté todo bien por supuesto a menos que estés preocupada por algo no solo quería saber lo que sientes después de aquella noche de aquella noche cuando hablamos y nos besamos tú primero que a mí me da la risa aquella noche significó mucho para mí y espero que aún queden muchas más por llegar yo también lo espero aunque no sé para qué clase de cortejo quedará tiempo teniendo en cuenta a qué nos enfrentamos pero si quieres ver hasta dónde llega esto yo también bueno 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 háblame de la madre superior ahora que estamos ahora que estamos hablando de nosotros háblame de la madre superior hay Dios mío más más cortarrollos no puede ser tú y yo compartimos algo especial creo quiero hablar de ello uy qué serio te pones pero tú dirás admítelo nunca has tenido una relación como esta verdad aunque fuera capaz de recordarlo no sé si te lo diría no quiero alimentar tu ego bueno bueno me refería a una relación con alguien con un parásito en la cabeza pero vaya no iba por ahí los tiros háblame de la madre superiora no sé qué más decir al menos hasta que siga recuperando recuerdos me enseñó me entrenó me castigó a veces tengo la sensación de notar su influencia cuando me duele la herida ni siquiera son recuerdos solo son atisbos de algo impresiones quizá me provocó la herida por la orden de la dama share no lo sé ok vale el rastro se pierde en la infravisión ¿dónde está canción nocturna? ah tengo que seguir explorando la infravisión perdón la infraoscuridad hemos conocido la patrona diabólica de Will a Mizora que no se ha tomado bien la noticia de que no haya matado a Karlak lo ha transformado en un diablo como castigo por su desobediencia y después se ha ido aunque parece muy probable que volvamos a encontrarla no hemos rescatado todavía nadie del incendio del remanso de Joaquin ni siquiera el gran duque la mujer atrapada en el incendio ha muerto seguimos sin conocer el paradero del duque hemos descubierto que el gran duque no solo es una personalidad importante de la ciudad de Puerta de Valdur sino también el padre de Will corazón sombrío se ha mostrado sincera con nosotros sobre su miedo a los lobos hemos visto a corazón sombrío alarmarse mucho al toparse con un lobo parece que les tienen miedo muy arraigado hemos sabido que fue la madre superior la madre superior en persona quien le hizo a corazón sombrío la herida que no se le cura madre mía ok bueno vamos a hablar con Karla con Karla a ver que quiere uy espérate un momento un momento que coño vamos a hablar con Karla vamos a hablar con Rasca que pasa chico el perro lleva una pelota mordisqueada en la boca dame eso chico de acuerdo tú también tienes derecho a divertirte un poco pero no me importaría que me la lanzaras si te apetece claro hombre que si te voy a lanzar la pelota ay 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 quien es el mejor quien es el chico más bueno de todos quien espérate te voy a lanzar la pelota ahora mismo objeto recibido pelota vale vale a ver eh toma Rasca y me han dado un logro me encanta Rasca Rasca chico hey chico por allá es genial tío me encanta ay quiero jugar con Rasca todos los días a ver Carla que pasa tenemos esa moneda de alma no se me ocurre como usarla con mi motor Ariel me recargaba cada cierto tiempo cuando quería enviarme en busca de un objetivo especialmente complicado ¿quieres una ranura para monedas en el corazón o qué? ¿no te preocupa que esto te sobrecargue el motor? que va no pasará nada ¿quieres una ranura para monedas en el corazón o qué? algo parecido la próxima vez que nos enfrentemos a algo que queramos aplastar mete una moneda y a ver qué pasa intrigante la próxima vez que libramos una batalla nos aseguraremos de que tengas una si joder ahora necesito algo a lo quincarle el diente espera que me tomo la poción de resistencia al fuego no 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 vale estamos ya a tope ¿no? no sé si quitar a Laisel y no sé quitar a Laisel y poner a Karlak siempre podemos hacer el cambio luego vamos a levantar el campamento otra vez tienes algo que hablar hace tiempo que quería comentarte una cosa si es buen momento hace tiempo literalmente hemos hablado hace dos minutos soy todo oídos a ver es difícil expresarlo con palabras creo que sería más sencillo mostrártelo ok usa el renacuajo la conexión entra en mi mente ¿estás segura? estoy segura confío en ti vale vamos allá no recuerdo cómo empezó sólo cómo acabó estaba huyendo oh vamos a ver una cinemática de ella uy corazón sombrío de pequeña que parece Tentem de Naruto ah esa es la cicatriz que tiene ah por eso le dan miedo los lobos poño hostia estas son las de Shear ¿no? se le clipan las orejas por la por la capucha a la drog preguntó cómo me llamaba no recuerdo lo que dije no recuerdo nada antes de entrar en ese bosque sólo sé que me salvó la vida y me dio un nuevo hogar con la dama Shear Lady Shear no me duele no recuerdo nada más una chispa prende en tu memoria recuerdo sobre ritos de iniciación selunitas en una ocasión oíste que suelen dejar a los niños en el bosque para que encuentren por su cuenta el camino a casa hostia que era era aprendiza de selune y se la llevaron las de Shear parece que llevabas una piedra lunar no es un objeto más propio de los selunitas estás sacando conclusiones absurdas es la baratija de una niña nada más que los selunitas usen algo a menudo no quiere decir que les pertenezca en exclusiva de acuerdo de acuerdo no hace falta que te pongas así no me extraña que le profeses tal devoción a Shear consideras que le debes la vida a la dama Shear pero sí a ella y a quienes me salvaron y me enseñaron sus costumbres a la madre superiora la secuestraron y le lavaron la cabeza para que no supiera ella me convirtió en lo que soy al menos eso es lo que recuerdo me enseñó me entrenó y me castigó cada vez que fallaba algo que solía ocurrir a menudo se va a molestar si le digo eso si le digo que era una relación abusiva se va a molestar ¿verdad? pero es lo que creo Maya ahí me parece es que no sé esta es la respuesta neutral a ver no me has pedido opinión pero me parece una relación abusiva abusiva eso es absurdo la madre superiora me fortaleció para que pudiera servir mejor a la dama oscura ok ok vale no he dicho nada perdona joder ok y era actualizada de la hija de la oscuridad para hacer un sombrío he decidido compartir un viejo recuerdo uno de los pocos que han sobrevivido a su amnesia la hemos visto como niña perseguida por un lobo a través de un bosque oscuro unos adoradores de Shahr comandados por la madre superiora que llevaba una máscara han acudido en su ayuda y la han acogido entre sus filas aunque corazón lo recuerda con gratitud hacia sus salvadores no hemos podido dejar de mencionar que atrapar a un niño de esa manera tiene algo de manipulación hombre tiene algo dice lo tiene todo otra cosa es que no quiera verlo vaya cuerpo aplastado what the fuck solo puedes coger las botas me parece magnífico la placa de metal que hay justo debajo la barbilla que utilidad tiene a mi me sobra como parte de la armadura para que no te rajen el cuello en los combates normalmente el yelmo a veces no protege el cuello para el movimiento es para que no te claven una pica por ejemplo cuando un ataque así sea una cometida hacia adelante te protege el cuello que normalmente suele ser en las armaduras las articulaciones suelen ser muy vulnerables entonces por ejemplo en cargas a caballo y demás gorjal si me suena que es así en las cargas a caballo y todo eso lo hacen para evitar que te rajen el cuello básicamente vamos a ir por aquí y luego giramos al oeste ah bueno no podemos ¿no? no sé ¿eso qué es? conocida como la seta del diablo por los efectos que alteran la mente oh mira un momento que aquí hay materiales a ver cómo lo hacemos hacha de mano no la quiero hostia ¿y eso? palar al V ¿qué coño es eso? ¿esto es un arma mágica? esto tiene trampa ¿verdad? hostia esto tiene trampa imagino que si cambias de un personaje y lo dejas en el campamento ese personaje no gana experiencia mientras avanzas la recuperas toda la experiencia que ganas la ganas como grupo y luego cuando cambias de personaje recupera toda la experiencia que hubiese ganado si hubiese ido contigo lo único que pierdes por no llevar a alguien en el grupo es las interacciones con ciertos NPCs por no estar en ese momento por ejemplo probablemente si hubiésemos llevado a Will en la posada de Joaquín habría habido algún tipo de Will habría dicho el duque pues está ¿no? y cosas así acabo de guardar ¿no? voy a guardar otra vez a ver una fina hoja está clavada en la piedra ante ti como guardando una silenciosa vigilia qué guapa está la puta espada chaval vale al ser paladín hacemos una tirada con ventaja vamos a pedirle guía a ver si hay suerte de puta madre bien 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 esta espada fue el sacrificio de un guerrero para Ilistrae la sangre solo puede honrar con sangre o sea que me tengo que rajar derramar unas gotas de sangre en la piedra pero bueno pero bueno pero bueno el tajo que se ha hecho las palabras en lengua dro inscritas en la espada brillan y parpadean se alza de la piedra flotando en el aire como una ofrenda silenciosa uy encima se ha inspirado los ritos finales de la señora de la danza ostras una espada azul dime que es una puta espada a dos manos es versátil la puedo utilizar a dos manos palar alube melodía te da hostia es una espada de bardo y me estás contando melodía la espada zumba con anticipación lista para empezar a proferir chillidos enloquecedores o cantos alentadores es de bardo tío no no es de destreza sutil no significa que sea de destreza sutil significa que si tu modificador de destreza es mayor que tu modificador de fuerza utilizas el modificador de destreza eso es lo que quiere decir sutil no que utilice el de destreza obligatoriamente pero vaya interpretación vale está bien me sigue pareciendo mejor el martillo me sigue pareciendo mejor el martillo pero la espada está increíble me la voy a poner a ver bueno pues esta no es tan bonita es que me parece mejor el martillo sinceramente y no solamente me parece mejor el martillo sino que me parece mucho más consistente en el ataque si fallas haces daño más uno al ataque a la espada sí bonificador de ataque pero es que aunque tenga el más uno al ataque el daño el daño me parece mucho más consistente no 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 es el mismo daño una mano ese es el daño por utilizarla a dos manos si yo ahora me pongo un escudo cambia el daño hago más daño porque lo llevo a dos manos si me pusiera un escudo ahora mismo si ahora mismo le cojo el escudo a corazón sombrío vale 6-15 6-13 me baja el daño máximo pero vaya es para planteárselo ir con más dos dca le puedo poner esto le puedo poner esto a a a le puedo poner el martillo a leisel o incluso es que yo preferiría llevar a carla la verdad mira vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosita vale vamos a hacer una cosa espera eh vale vale bueno me has cargado que le vamos a hacer vale ya está que sí que sí que va cargado vale sin problema bueno te lo puedes quedar porque me interesa más los brazales que lleva vale vamos a ir un momento al campamento íbamos a hacer la quest de leisel efectivamente pero como no está leisel o sea como no estamos haciendo la quest leisel se va a quedar aquí de hecho voy a hablar con ella corre hablo hablo espéreme aquí sí no pienso discutir que te quedes vale carlac ven aquí mofa estoy pensando en que te vengas oh por qué me sale esto en inglés tío parece que mi zona tú os conocéis bien por qué ambas formamos parte del círculo íntimo de zariel ella por voluntad propia y yo por obligación en general podría decirse que soy intrascendente para zariel y tengo el motor pero ni siquiera era su guerrera más fuerte pero me protegió igual que un niño protege a una mascota enjaulada supongo que mi zora envidiaba esa atención estoy segura de que cuando zariel le dio la orden de darme caza se puso muy contenta crees que seguirá yendo por ti no lo sé una podría pensar que tiene cosas más importantes que hacer pero los diablos y el honor pues ya se sabe entiendo por qué tenías tantas ganas de escapar ya ves los enfrentamientos el caos las traiciones tenía todos los ingredientes de una buena obra de teatro pero yo no quería ser una de las protagonistas vale cambiamos de tema ¿qué es lo que te hace el motor infernal? un tipo llamado Gortas un político inventor uno de los negociadores que parece tener las narices metidas esto ya lo hemos escuchado pero esto no es lo que le hemos preguntado ¿qué cojones? está mezclado el diálogo parece que lo único que tenemos que hacer para arreglar tu motor es encontrar hierro infernal esto también hostia esto está bugueado tío venga que nos vamos vale esto por aquí bueno nos llevamos otro pergamino da igual llevamos otro pergamino ya lo vale y ahora esto es para ti que por cierto un momento competencias picas alabardas luceros gujas flagelos hachas de mano ballestas martillos estoy viendo que le podemos dar de arma a corazón bueno a ti te voy a poner esto con este martillo va a hacer ahí como como Thor vaya yo creo que va a estar muy bien más 6 vale si yo creo que si tienes los de estos de más 2 de armadura perfecto y ahora este 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 el campamento esto y esto el campamento la poción del hermentes aquí bastón de la docella en el campamento esto esto es mercancía esta poción venga aquí vale mira ahora no está bugueado o sea ahora está bugueado esto puedo soltar el libro yo no entiendo nada tío a veces se buguean las cosas por la cara ella no es competente no no es competente vale cierto tengo que ver que armas son las que nos interesan porque le podría poner este para que se cure pero es que me da miedo 5-10 me da miedo que falle y enloquezca y le pegue a cualquiera es que no a ver campamento el campamento le puedo poner el martillo una mano que llevaba yo espérate a ver hay que llevar encima los objetos naranjas yo los llevo porque parecen ser los objetos de vale este parecen ser objetos de misión vale me voy a llevar esto y me voy a llevar el escudo no chispe antes o antes nada vale entonces tú te pones esto CA-20 a ver perdemos un poco de daño pero yo creo que merece la pena tío y la espada está increíble y a corazón esto se lo damos a corazón y yo creo que incluso merece la pena pierdo un punto pierdo un punto de daño o sea perdón pierdo un punto de bonificador de ataque por hacer más daño ah no es competente con el martillo de vete a tomar por culo tío pensé que era competente joder necesito un un arma para un momento un momento necesito un arma para para corazón vale ok encontrar a familiar invocas al mejor perrete el agudo olfato de rasca puede descubrir muchas de las cosas que puedo que puedo llevar a que puedo llevar a rasca goti madre mía que me puedo llevar a rasca tío vale a ver equipo boleto de enjambre que tengo que hacer para invocarlo igual es que no puedo aquí en igual no puedo en la infrascuridad vale tenemos que ir hasta allí por este sitio este sitio es inmenso vale podríamos ir así pero para llegar ahí podríamos haber bajado desde ahí quizá ah no teníamos que haber bajado desde aquí vale ah bueno podemos bajar también por aquí a ver tengo curiosidad tengo curiosidad por esa mierda voy a guardar joder esporas de dimask cuánto dura eso poco bien vale no sé si eso quiere decir que me va a provocar algún tipo de algo espero que no exploten o algo vamos a por su capacidad para provocar confusión mejor no acercarse demasiado ok vale nos acerquéis uff ese momento de hostia el bicho que porreando wow oh mama 125 de vida vale sabemos si es resistencia resistencia no tiene resistencia nada ok el necrótico vale marca del cazador creo que la marca del cazador es que siempre hay ventaja ¿no? vale si el lanzador lo he hecho al revés en fin vale esto va a ser durete esto va a ser puto duro pero bueno vale se ha comido la saeta guía puta madre vale voy a intentar engancharle con esto la ha salvado bueno podía pasar vale puedo invocar a Raskan o invocarlo aquí por dios provoca un corte en los puntos vitales para hacerlo sangrar vamos castigo divino ok llego a darle con esto castigo divino voy a usar todo tío voy a ir con todo vale voy a activar esto voy a hacer lo siguiente voy a voy a caminar nueve metros voy a ¿no puedo saltar? estás de puta coña tío porque necesitaba velocidad de movimiento para saltar me cago en mi vida bueno tengo que intentar voy a intentarlo a ver era normal que fallara castigo divino castigo divino está intentando saltar lo ha conseguido bueno me ha tumbado a Starion chaval esto va a sentir vale usa rompeespadas ha sacado un 10 vale lo intento ojo ha sacado un puto crítico let's go vale joder y eso que le estamos metiendo y eso que le estamos metiendo lo más grande vale puedo curar a Starion puedo curar no tengo de esto no me quedan ¿por qué no puedo? porque he utilizado la acción adicional me cago en mi puta vida tío esto solamente es un jugador a un máximo de tres criaturas vale ya lo podía haber hecho antes también pero bueno esto es acción a las acciones adicionales ¿cuál puedo hacer? nada le voy a tener que pegar normal voy a poner aquí para ver si puedo ir a curar a Starion o ver si es duro el cabrón tío esa demasiado no lo puedo empujar ok vale va a saltar hacia acá eso es bueno hostia pero bueno con los putos saltos ¿no? oh fucking pero bueno cojones tenemos que separarnos porque vaya es que tiene un rango amplísimo un puto rango amplísimo vale a ver si nos preparamos mejor vale va a volver otra vez vale vale no les ha hecho daño vale no he dicho nada no he dicho nada a ver si me acuerdo para hacer las cosas en condiciones vale 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 y 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 mmm ah Bueno, vale, 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 espérate de corazón, bendición. Vale, vamos a separarnos, aunque va a hacer saltos como loco, pero bueno. ¿Serías abiertas? No, me gustaría derribarlo, lo suyo sería derribarlo. Vale, espérate, primero yo. Acometida. Vamos a intentar desequilibrarlo, 88%. Bien, desequilibrado, castigo divino. Tiene desventaja en pruebas de fuerza y destreza y las tiradas de ataque tienen ventaja. De acuerdo. Mareado. Volvemos a castigar. Vale, me pongo por aquí. Para por lo menos tener reparto de... Vale. Ah, tirado salvación, tío. Puta vida. Vale. No crea ataque de oportunidad. Nos separamos. A ver qué hace. Un puto mordisco, su puta madre. Ok, ok, ok. Vale. Mareado, presa de la marca del cazador. Vale. De aquí. Vale. Ok. Eso es. Castiga, castiga. Vale. Buah, esto es un buen ataque, tío. Pero no sé si lo vamos a necesitar. Contusión. Joder, es que la defensa del cabrón este, tío. 40%. 30%. 50%. Joder. Bien. Hostia. Se la comió entera, tío. Pues me la juego. Y atrapado. Aunque no puede saltar. Vale. 84%. Let's go. Vamos. A chuparla. Bien, joder. Menudo bicho. Buendo vampírico, ropa poco común, represalia severa. Cuando un enemigo inflige daño a su portador, este obtiene ira durante un turno. ¿Me estás diciendo que es? Es perfecto para... Para Carlack. Es putísimo perfecto, porque es ropa. No es armadura. Y si le hacen daño, tiene más uno al daño. Ponar más cuerpo a cuerpo. Genial. Putísimo genial. Vale. Joder, tío. Vaya opciones me han soltado. He tenido que gastar de recursos, pero lo más grande. Eso sí. Nos hemos cargado el bicho. Pero bueno, los recursos están para gastarlos, ¿no? Vale. ¿Puedo volver a tirar esto? ¿Pasas tu marca del cazador a una nueva criatura sin usar espacio de conjuro? ¿Cómo no estoy spameando esto, tío? Vale. Entonces. Aquí. Pásale... Cuatro. Genial. Vale. Esto... Se lo puedes pasar, que es para vender. Venga. Joder, qué buena armadura, tío. Qué buena armadura acabamos de pillar para... Para Carlack. Con armadura. Ropa. Además está más guay, tío, que la que llevaba. Está bonita, ¿eh? ¿Qué me gusta? No sé si os pasa. Igual os parece una chorrada. Pero a mí es que los RPGs... Ir consiguiendo más equipo, ir cambiando cómo se ve el personaje y tal. Me flipa. Vale. Tengo una pequeña duda. Y es... Que se vaya a liar... Joder. Es que se va a liar gordísima aquí, ¿no? Esto explotaba, ¿verdad? ¿Llegas? Vale, creo que he hecho lo correcto. Mejor que explote así. Desventaja, me da igual. Eso es. Que exploten todos. Vale. Venga. Vamos, equipo. Es una torcha. Menuda mezcla. No, y que lo digas. Una seta te confunde y la otra te hace saltar por los aires. No, no, sí, sí. No me tienes que decir dos veces. Es peligrosísimo. El cadáver de un Duergar. Y un micón. Hostia, hay micónidos. Vale, 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 vale. Un segundo. Que explote eso. Nos lo quitamos de en medio. Pergamino de risa. Pergamino de acerañicos. Esporas. ¿Han explotado las esporas? Perfecto. Que exploten, que exploten. ¡Hostia! Estamos en... Oh, fuck. Estamos en The Last of Us. Vale. Vamos primero por aquí. Antes de hablar con los micónidos. Ahí está ligera. Mercancía. Esto lo vamos a coger. Cadáveres. Estas criaturas se enfrentaron a los Duergar. Esporas de aceleración. Esporas de veneno. Nuevas recetas. Luz nocturna. Vale, entiendo yo... Que esto... Que se apaga, ¿no? Fallo naturaleza. Tiradlo todos. ¿No lo vais a tirar? ¿No lo vais a tirar? Pedazo de ruinas. ¿Quién tiene... ¿Quién tiene...? A ver. Vale. ¿Alguno digo yo que...? ¿En serio? ¿Nadie va a sacar la tira de naturaleza? Bueno. ¿Hubiese estado bien? Ahí no. Vale, a ver. Conio. Pronda de luz nocturna. Lozo de carne a mi conia. Alcancía. Eso me da igual. Boscadito del pícaro. Aldea decrépita. ¿Aldea decrépita? Espérate. Esa es donde estaba la herrería y todo eso, ¿no? Un campamento que parece abandonado. ¿Cuál es el campamento? Nomo de las profundidades ejecutado. Ah, nosotros estábamos buscando... Coño. Espada corta de la primera sangre. Inflige daño adicional de 1.8 de daño perforante a los objetivos que conserven todos sus puntos. De golpe. Bah, no me parece tan bueno, pues se lo doy a Starion. Campamento. Creo que... Debería estar utilizando más los pergaminos. La verdad es que ahí estoy pinchando yo, ¿eh? Los pergaminos son de un solo uso. Si no los voy a prender... Podemos utilizarlos para tener conjuros... a mano. Y no estoy yo fino ahí, pero bueno. Pero bueno, este puto mapa es enorme. ¿Qué me estás contando? Creo que debería hablar con los micónidos. Siento que debería hablar con ellos. Buenas noches a los que vayáis retirando, ¿eh? No sé cuánto tiempo más estaré. Yo entiendo que es tarde y eso. Si os queréis marchar... Es que es completamente normal. Luego queda esto resubido. Voy a subir aquí. Igual la madera del árbol que estoy buscando... es de la infraoscuridad. Por cierto. Hola, rasca. Tengulle un coro de música turbulenta. Son muchas las voces que cantan a través de una sola criatura. Es la armonía de todo un colectivo. Soberano, él ha venido. Él está aquí. ¿Qué? El coro se apaga. Una única melodía se alza sobre las demás. Estridente y dominante. Uy, ese árbol tiene pinta chula. Voy soberano. Tienes una visión. Tu cuerpo sin vida, envuelto en zarcillos fúngicos. El soberano te amenaza. Explica qué has venido. No tengo ningún propósito. Simplemente existo. Con eso me basta. Lo intentamos persuadir. Es que esto... Es que esto... Esto no creo que tenga... A ver, es una opción que sale por ser rompejuramentos. Pero no sé cómo de válida será. Es como decir un poco... Estoy aquí porque me sale de la polla. Un poco así, ¿no? Y no me parece tampoco lo más... Creo que voy a intentar tirar de persuasión. Soy un viajero en busca de aventuras. Ah, bueno. Dificultad. Joder. Estaba un poco cagado, la verdad. Por favor, no saques un uno. Por favor, no saques un uno. Bien. Unas raíces fúngicas se cuelan en tu mente para intentar determinar tus verdaderas intenciones. Entonces el soberano entona machaconamente una nueva melodía. Esta vez cauta, pero acogedora. Desciende hasta mí. Hablemos en persona. Música persistente te convence para avanzar. Para avanzar. El soberano te espera. Uf. Mal rollo, ¿no? Oye, este árbol no será el árbol que estoy buscando, ¿no? Yo estoy obsesionado con encontrar el árbol de hacer el arma. Un profundo agujero. ¿Qué cojones? No me convence absolutamente nada lo de un profundo agujero. Oh, hay algo en ese árbol. Como si una mano invisible me atrajese a él. ¿Qué es esto? ¿Es esto? Hemos encontrado un árbol susurro. Ahora tenemos que coger un poco de su corteza. Lo sabía. Es que lo puto sabía. Vale, ¿cómo cogemos la corteza del árbol? Sin que se cabreen. Eso va. Surcos claros y profundos y recientes. Algún monstruo los ha hecho para marcar su territorio. Oh, fuck my life. ¿Cómo desinvoco a Rasca? ¿Cómo desinvoco a Rasca? ¿Puedo desinvocarlo? ¿Cómo lo desinvoco? ¿Sabéis cómo puedo desinvocar a Rasca? ¿Sí? ¿Cómo lo desinvoco? ¿Tiene aquí un botón o algo? Aquí, desconvocar invocación. Vale, vale, vale. Que no quiero que le pase nada a mi perrito. La flor del susurro. Hostia, es que me va a salir un puto bicho. Y esto va a explotar, ¿verdad? Se llama Beaver Bang. Es que esto suena mal. Que flipas, tío. A ver. Y aquí encima hay un puto bicho, tío. Es que me va a salir un puto en la puta. Es que estoy viendo. Voy a separar. Vale, vale. Eso va a explotar. Es que si vas a puto explotar, tío. Explota ya, ¿sabes? Me joderá la floresta. Me va a joder la flor, ¿verdad? Uy, 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 uy. ¿Eso qué es? ¿Qué coño es eso? Oh, my God. A ver, a la mierda. Espérate. Por favor. ¿En serio? Karlak se ha inspirado. ¿Por qué? Destruye una seta del under attack de cada tipo. ¿En serio? Hostia, me flipa. Me flipa Karlak, ¿eh? ¿Estás de coña? ¿Vuelven a salir? Vale. A ver, ¿puedo pasar sin pillar los vapores? ¿Cuánto tarda esto? Espérate. ¿Qué coño es eso? Horror ganchudo. Oh, my God. Vale. A ver, equipo. Equipo, venid aquí. Esto se va a liar pardísima. Campo anti-imagia de su sur. Es como si mi magia estuviese siendo drenada. Si la flor entra en contacto con la luz del sol, su olor se va volviendo fetido hasta que desaparece por completo. Flipa, tío. No podemos utilizar hechizos. Vale. Este bicho nos va a intentar atacar seguro. Así que yo creo, lo que tenemos que hacer es pegar el primer golpe. ¿Qué bicho es este, colega? Vale. Hasta, Arian. Marca a este cabrón. ¡Oh, mierda! Vale, comienza el combate. Mi amigo está sorprendido. No puedo tener... Es de coña, ¿no? Joder, menudo ostión. Lo malo es... Vale. Vale. Llamar refuerzos. ¡Oh, mierda! Puto pollo. Puto pollo de mierda. Te odio mucho. Piri pipipipi. Hasta la aguantamos. Oh, oh. Oh, oh. Oh, fuck. Oh, fuck. Pero, ¿cómo no se muere? Es que no nos ve. ¿Será que no nos ve? Vaya pifia. Perdona. Perdona. Hola. Cacería completada. Es que me da exactamente igual, ¿sabéis? Y no me ve. Oh, oh. Vale. Nos ha visto a dos. Vale. Hemos entrado ya del todo. Ok, ok, ok. Vale, vale, vale. Desde aquí. ¿Qué? Filro el olvidado. What the fuck. ¿Y este pavo? Oh, mierda. Uf. A ver. ¿Cuánto se mueve este hijo de puta? Oh, mama. Bueno. ¿Qué dices? ¿Qué estás hablando? Vale. Pim, pam, pum. Vamos a bendicirnos. Una poción. Una poción. Esperamos. Vale. Buena. Puta madre. Puta madre. Puta madre. ¿Me puedo tirar? Nah. No me voy a tirar elixires ni nada. ¿Me puedo empujar? Pesa demasiado. Mierda. A ver, ahora vendrá el otro. Es el problema. Lo importante es que nos carguemos a uno. Tenemos que hacerle focus a este y cargárnoslo. Como sea. Vale. Quedan 18 puntos. Debería de morir. Si me pongo aquí le puedo meter un mordisco. Sí, sí que puedo. Oh, oh. Es un mago. Vale. Hmm. Ha fallado bien. Me gusta. Me gusta que falle. ¿Cuánto te queda? Nice. Saltamos ahora. Voy a saltar aquí. Y le hacemos daño por saltar. De acuerdo. Vale. Desjarretado. Desjarretado. Velocidad de movimiento. Vale. Perfecto. Voy a colocar aquí. Venga. Y ahora engancharle. Básicamente. Hay mucho más que hacer aquí. Pegar. ¿Qué le ha causado ataque con la mano hábil? Vale. Ataque temor. Ah, que está intentando huir. Vale. Salvación. Vale. 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 Queda poquísimo este para morir. Corazón está derribada. Vale. Paso brumoso. No veas. Este viene a darnos con todo. Vale. Salvación. Nos ha metido hipnosis. Vale. Espérate un segundo. Sufre hipnosis. No puede moverse ni llevar a cabo acciones. Acciones adicionales. Reacciones. Vale. Desaparece al recibir ayuda. Podríamos ayudarlo. Pero entonces nos quedaría de acción adicional el que. Esto. Espérate un momento. La mata. Este se muere. 50%. Ah, tenía hipnosis. Flipa. Joder. Nada. Tenemos que matar. Tenemos que matar. Bueno, si pudiésemos enganchar. Uf, 35. No, no, no. Es que tiene que haberle puesto el arco del titán, tío. Aunque falle le emitemos 4. Así que. Da igual de igual. Porque vamos a fallar. Pero le hacemos 4 de daño. Así que no hace falta. ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Por qué no? ¿Hola? Al fallar un ataque. Infliges 4 de daño. Contundente daño. De todas formas. ¿Por qué no? Hostia. No me ha gustado nada eso. ¿Por qué? Ah. Es que no quiero entrar en furia ahora mismo, la verdad. Lo que sí puedo hacer es saltar. Rayo de 3 metros al tocar el suelo. Le voy a pegar a estos dos. ¿Cuánto hago? De 1 a 4 de daño de trueno. Me la juego. Me la juego saltando aquí. Ahí no me... Sí me queda en movimiento. ¿Cómo no me va a quedar en movimiento? Bueno, le he quitado la hipnosis a Starium. Ok. Joder, se ha quedado dos de vida. Estás de puta coña, tío. Estás de putísima coña. Me tenía que haber tomado una poción a haber metido... Me he equivocado. Vale. Ok. Ok. Eh... Vamos a ayudar a... A Keldaran. Perfecto. Ay, me ha encantado, tío. Ha intentado saltar para hacer el ataque de salto y se ha llevado triple hostia. Este, ¿qué le pasa, tío? Este, ¿qué era el pastor de los bichos estos o qué? Que si no, no me lo explico. A ver. A ver. No puedo saltar. Lo voy a poner aquí. Pero bueno, le hemos quitado... Le hemos quitado una imagen múltiple, al fin y al cabo, que es lo que quería. O sea, ahora lo que queremos, aunque fallemos... Es quitarle la imagen múltiple a este pago. Ah, no, la pifera... Sí, le estamos quitando imágenes múltiples. Perfecto. Eh... Bueno. Ni de blas, ¿no? Tiene obstáculos, no se puede. Recuerdo, no pasa nada. Vale. Estarion... Qué guapo estaría que a Estarion le enganchase... Le enganchase desde aquí. Es que no creo que llegue, ¿no? Uy, que sí llega. Ah, pero tiene la imagen múltiple, bueno. Lo ha visto. ¿Qué haces? Ya no tienes ventaja, bueno. Ah, mira, pues la ha dado. Ha fallado. A ver qué hace este. ¿Fallo? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, chiquitín? Menuda hostia, has comido ahí. Vale. Fuck yes, me encanta, tío. Soy súper fan de Karlak. Vale, ya no tiene protección a la CEA. Vale. Ven aquí, ven. Te lo voy a contar. Te voy a explicar de qué va esto. Mira. Así va. Ok. Pergamino de dormir. Cristal helado. Este cristal se muestra frío al tacto, sin importar cuánto tiempo se sostenga. Unas ranuras poco profundas recorren su parte inferior como si se hubiera estado unido a otra cosa. ¡Hostia! Espera, espera, espera. Esto me lo voy a guardar... Aquí. En las cosas importantes. Sí, señor. ¿Qué es lo que tengo aquí guardado? Llevo los pergaminos encima, ¿en serio? Vale. Nos llevo pergaminos encima. De dormir. Eso te lo puedes quedar, esto te lo puedes quedar. Vale, ¿esto qué es? Unas notas dispersas gravateadas con una caótica letra. Protector. Guardián de la forja de adamantina. El magma se alzó. Solo el magma lo destruirá. Caliente. Martillo, martillo. Caliente. ¿Dónde? Hay un pequeño mapa dibujado debajo, marcado con numerosas X. Debajo están grabadas las siguientes palabras. Dawn lo sabe. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Una forja de adamantina oculta? ¿Qué espadas se podrían elaborar con algo así? ¡Hostia! Parece que la custodia un protector de algún tipo. Algo que muestra debilidad ante este martillo caliente. Madre mía. Venía a decir que no soy un bote y estoy a tope con el señor Karmadok. Ya que rompo mi silencio lo hago para decir que me muero su contenido. Pues muchísimas gracias, Piniplos. Me alegro que te guste, de verdad, ¿eh? Muchas, muchas gracias. Esto me lo voy a guardar aquí mismo. Tampoco ocupa mucho, ¿no? 0,05, nada. Ok. El cristal helado. A ver. Los horrores ganchudos estos quedan. Garfios para... Vale. Me gusta. Eh... Vale, veis un momento arriba. Yo solo. Voy a coger esto. No subáis. No sé si pillamos los... Vale, ya podemos hacer... De hecho, debería ir haciendo... Movidas nuevas. Vale, necesitamos corteza del árbol. Es lo que necesitamos ahora. Qué movida, tío. Ahí no puedo volver a invocar a... A rasca. Caja torácica. Vale, lo bueno es que tenemos... A ver, si encontramos la madera del árbol... Si encontramos la manera de coger... Caíces nudosas. Vale, vamos a mirar un poco por aquí. Porque si pillamos la corteza... Nos vamos a la forja. What? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dónde está? Oh, me cago en la puta. Vale, ¿por dónde va a bajar el cabrón este? Vale, tenemos que esperar... Es que no sé por dónde va a bajar. Vamos a separarnos. No sé si subirá por aquí. Supongo que sí. Va a venir por aquí, ¿no? No, viene por aquí. Vale. Que baje. Ah, que vas a saltar. Oh, my fucking god. Menudo hostión. Menudo hijo de la grandísima perra, ¿no? Vale. Espérate que te lo voy a explicar. A ver, Astarion. No llegas a pegarle, ¿no? Porque tengo demasiada distancia. Es que necesito un puto arco largo, ya. Necesito un puto arco largo que sea bueno, tío. A ver. Allá. Bien. ¿Llegas? Aquí sí. Pues enganchale. Ataque doble. Ataque furtivo. Bueno. 15. Podría haber sido mejor, la verdad. ¿Por qué no ha valido...? Vale. Necesito... Necesitaría morder. ¿Cómo funciona el castigo divino del paladín? ¿Se acercas a un ataque normal de sale el mensajito para hacer daño extra? Básicamente. Básicamente es eso. No. No. A ver. Puto bicho desgraciado. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? No quería atacar con él Dios Eso es lo que quería hacer Hacerle daño con el salto atronador Buena, buen fallo Ocultación, ven aquí De nuevo ataque furtivo, enganchale Bien Qué gustazo, los ataques furtivos de Astarion es que son Buen golpe Acabemos con esto, sí De todas maneras, una cosa que os recomiendo, chicos Si le dais a la K y sale el libro de hechizos En los castigos podéis poner aquí, perdón, en las reacciones Podéis marcar, tenéis que tener espacio de conjuro de nivel 1 para poder utilizar el castigo divino Pero yo, para que no lo haga de manera automática, que creo que lo pone de manera automática por defecto Os pondría que marcaseis lo de preguntar Para que no gastéis el castigo divino en un goblin o en alguna mierda Entonces yo lo tengo marcado así, para evitar eso Porque si no es una cagada, sabéis De gastar el castigo divino en un bicho que no lo merece Buenas Andrako, qué tal Buenas a todos, no sé cuánta gente hay Estoy un poco metido, me vais a perdonar que estoy un poquito metido En todo esto Gracias por estar Espero que lo estéis pasando bien Los que lleváis aquí un rato Y estéis disfrutando Ya os pido disculpas Si estoy un pelín Desubicado porque estoy pendiente de De salir adelante en todo esto Porque me he liado, tío, de una manera brutal Pergamino ajado Vale, vamos a coger costillas Zanahoria Zanahoria Col Coge la zanahoria, no sé por qué no lo ha cogido Zanahoria Y el pergamino ajado Vamos a leerlo primero Un pergamino de conjuro de la escuela de conjuración Está inacabado y deteriorado por marcas de dientes y babas resecas Entre la porquería se distinguen unas pocas palabras Es que en Ixen es belg magma Magma, 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 magma Como una puta regadera Quien sea está como una auténtica regadera O sea, entiendo que vamos a encontrar una forja Y que la forja va a tener lava alrededor Esa es mi lectura de todo esto Vale, hay algo más aquí Pila de libros Un petate Cubo de pescado ¿Hay pescado? Con suministros se cogen Todo lo que sea comida Aquí se coge Aquí no se desperdicia nada Yo lo que necesito es un trozo de corteza del árbol, tío Es lo que puto necesito ya Llevo un rato intentando Hila de huesos Vela Porque además lo bueno, chicos Es que nos ha salido una piedra de guía aquí Igual ya tenemos que caminar por aquí Bueno, sí Campo anti-magia Me da igual Eh, eh, eh Corteza Vamos Vamos Coge la corteza, amigo Tengo los planos y la corteza Ahora necesito un lugar donde fabricar el arma La forja de la herrería me podría ser útil Joder Vale, esto no Eh... ¿Dónde estaba? Pa, 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 pa Acabar el arma Vamos a volver a la forja Vale Eh... Era el de Amarchita, ¿no? Picaduras de mosca, mosquito ¿No se supone que la naturaleza es hermosa y serena? En los parques de la alta ciudad La naturaleza es una gozada Oh, la alta ciudad, ¿eh? Bueno, no es que haya estado mucho por allí, la verdad Te llevo encantado, si quieres Bueno, si sobrevivimos al banquete de estos insectos Hmm, me parece bien Siempre he tenido curiosidad por ver qué aspecto tiene un patricio Aquí está la herrería, si no recuerdo mal, era aquí abajo Le podríamos hacer Realmente lo que podríamos hacer, chicos, es Un arma a... A corazón sombrío Hostia, necesito los putos planos que no los llevo encima, ¿verdad? O si los llevo encima, espérate No, creo que no los llevo encima Vale, pero esto no pasa nada Hacemos así un momento Hostia, me encanta que hacemos campamento dentro Qué guay, tío De verdad, esto me parece una auténtica flipada Que puedas hacer campamento según qué sitio cambia el campamento, tío Os lo prometo, tío Es que me parece que está genial Genial conseguido Qué locura, qué bonito se ve el juego, tío Vale, si no recuerdo mal, aquí Tenía los planos Carta perfumada, carta DM, carta de Acel, carta dura Carta suave Diagrama, no Notas de investigación, nota de persona Nota del error ¿Este es? No Nota personal Diario quemado Diario lleno de telarañas Diario oscuro Experimentos impíos No, eso no es Dito Selunita Registro de guardaluna Los jinetes Hostia, no tengo el Compendio Carta perfumada Excel Hostia, espérate No me jodas ¿Me deshice de ello? No, es esto, ¿no? No, 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 no Ya, los llevaba encima No, no, no Los llevo encima Que soy gilipollas Son uno de estos Esto es Esto es Me acabo de acordar Vale Las tres armas son Una gran espada Una hoz Y una daga ¿Sabéis qué os digo? Uf Una hoz Y una daga Me gustaría hacerle un arma corazón sombrío Pero es que si me hace una gran Es que tío, una gran espada Tengo el arma esta Draw Que está muy guapa Pero Corazón tiene Puede usar una hoz Puede usar una hoz Grandes espadas son marciales Si no recuerdo mal Las grandes espadas son marciales No la veo Supongo que será espadón Gran espada será espadón Una hoz es la guadaña De una sola mano Algo así Como un cama Sí, algo así Algo así Podríamos hacerle una hoz Si sale una hoz guapa Le podemos hacer una hoz A A corazón sombrío No sé qué pensáis Vamos a guardar Ya lo vemos Y probablemente con esto Lo dejemos, chicos Vale, encéndelo Ah, tengo que encender con la antorcha ¿O qué? Bueno, espérate Más sencillo Ni antorcha Ni pollas No Ah, vale Con eso Ok Vale Condición En llamas La corteza O qué será esto ¿No? Vale Corteza colocada Ahora a por un espadón Una hoz O una daga Ah Vale Y necesito colocar Mierda Hostia Vale Puedo utilizar un espadón A ver qué sale Porque No hay ninguna hoz Por aquí, ¿verdad? Si hubo una hoz Si hubo una hoz La he vendido El fuego ruge a la espera de una ofrenda Un aroma dulce emerge de las llamas A medida que la corteza de su sur Se infunde en el arma Las llamas chisporrotean La espada está completa Ok Espadón de su sur Coño Silencia los objetivos al impactar Me cago en mi vida Hostia Y me gusta mucho Que sean dos dados De 6 más 5 En lugar de un dado De 8 Bueno, un dado de 10 Que sería el otro O sea Tiene mucho más daño base Las raíces de su sur Se extienden Desde la empuñadura De esta espada Hasta la propia hoja Panela beber magia Y silencia Todas las criaturas A las que golpea Es que No es tan buena Para magos Y os explico Por qué Porque los magos Si consigues Soltarle un ostión Probablemente lo mates Normalmente Una hostia gorda Mata al mago El mago Se pone escudo Se pone imagen Múltiple y tal Para evitar Que lo maten De una Porque los magos Son de papel Pero Pero Para cualquier otra clase Lanzadora de conjuro Que se pueda Equipar Una armadura Como por ejemplo Un paladín Un clérigo Que pueden ponerse Armaduras Más tochas Y lanzan Hechizos Es bastante Pepino Pero 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 Me interesa Saber Vamos a hacer Lo siguiente Con vuestro Permiso Voy a ir Un momento A la Arboleda ¿Os parece Bien? Es que quiero Comprobar una cosa Porque creo Que va a ser El mismo Encantamiento Pero va a cambiar El tipo De arma Entonces me parece Importante Yo estoy casi Convencido Que lo que Lo que hace la corteza Es darlo de silenciar Al impactar Y ahí Tendremos que decidir Una daga No se lo voy a poner Hombre Una daga Una daga Meter a Starion En sigilo Y que pegue Cuerpo a cuerpo Y silencia A alguien No está tan mal Tampoco Es que silencia Al impactar Es que No sé si hay Tirada de salvación Pero es que Si silencia Directamente Al impactar Está muy roto Contra clases Lanzadoras De conjuros Tendría que ver Tendría que ver Porque Podría ser Un arma buena Para Para corazón sombrío Lo que pasa Es que va a ser Un arma Odio que me cambie La posición De los personajes Os lo prometo Porque a Starion Quiero que vaya Cerrando la marcha No que vaya Acompañando Parece una chorrada Y ahora Ya no se cambia esto Me cago la leche A ver Ahora ¿Veis? Es que va a ser Me parece súper importante Que el pícaro vaya Cerrando la marcha Porque si nos encontramos De frente con un enemigo Lo tengo atrás Se puede poner en sigilo Y pegar Esconderse Moverse Creo que cualquier arma Que lance Se puede recuperar Luego Cualquiera Tío que guay Que hayamos encontrado El árbol Como nos hemos liado Tío Como nos hemos liado A ver A ver Comerciar Armas Uy todo lo que le hemos vendido A este Ay dios mio El chatarrero ¿Sabes? Esto es un garrote Contra todo pronóstico No hay una puta Oz No hay ninguna Oz Oye si veis una Oz Avisadme ¿Vale? Que no se como es El sprite de la Oz Esto es una aguja ¿No? Yo creo que no vende Este Oz Yo creo que no vende Ninguna A ver si el herrero Vendiera Vamos allá Vamos a ver Pico de guerra Oh Fuck No hay Oz Pues no hay Oz Maza Lanza Arco Esta pesada Vale Nos queda una opción Nos queda una opción Nos queda que este pavo Este El brem este Si no le compraré la daga A él y ya está En serio Oh Esto sí que me 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 tienta a comprar esto El troncha gigantes ¿Os suena que hayamos visto Alguna Oz En algún momento? Es que no me suena nada Tío Si echas un arma mágica Mantiene su efecto Y se le suma el otro Lo dudo mucho Podemos probarlo Podemos probarlo Las Oz Las Oz No son consideradas Armas Armas Exóticas Son consideradas Armas simples De hecho Armas sencillas ¿Qué te pasó Con el esclavo De ese sitio? Lo liberé Intimidé al tío Le dije que El pintor ese Debía estar libre Y lo mandé A puerta de Valdur Me dijo Que ya nos veríamos allí Vale Vamos A probar Con una daga Mira Podemos hacer una cosa Podemos probar La daga Más uno A Starion Que no sé Si tendrá que ver La verdad Primero la corteza No se pueden combinar Necesita que sea simple Vale Importante Vale Necesita que sea simple Espérate Que no sé Si ahora tengo que cargar O sea Madre mía tío Estamos haciendo aquí Como muchos experimentos No sé si tampoco Merece la pena Hacer tantísimo Es que me da a mí Que va a hacer El mismo tipo De combinación Sabéis Que va a ser En plan De Silencios al golpear Y a volar La gente La gente ¿Por qué me tiene que Hacer backseating Hasta por Twitter? Yo estoy flipando Pero bueno Pero bueno Ay Dios mío Si he puesto Que me parece Increíble Lo mucho Que te puedes perder En este juego Y básicamente Me están hablando Una mecánica Por la cara Como respuesta El tweet Yo es que flipo Tío La verdad Pero bueno En fin ¿Qué pasa aquí? Buenas La guadaña es exótica No te sabría decir Pasa que no va a venir aquí Pero guadaña viene como Sencilla ¿La he visto yo? No No La hoz está ahí Y la marcial No Es ¿Qué es lo que he visto yo? El pico Ha sido Este tío tiene una Este tío tiene 50.000 dagas En 3.5 Es exótica Y la katana Y el kukri Y no sé qué más Había un montón De armas exóticas Que básicamente Quien la utiliza Es el guerrero Si metías lo mismo A todo La daga siempre te quedaría Con el poder lanzarla Aunque te equipes Otra arma Y te callas Algo más Tirando el pincho Sí Podría no estar mal Además Que lanzar un objeto Depende de fuerza Y nos vendría muy bien Pero bueno Qué putada tío No hemos visto Es que estoy por esperarme Si final Lo que pasa es que Casi que prefiero Casi que prefiero Si Si se confirma Que Que te da exactamente La misma Cualidad Si te da la misma Cualidad Creo Que Prefiero Esperarme a encontrar Una hoz Aunque me extraña Mucho no haber visto Ni una puta hoz Tío Bueno Y no hay una hoz Aquí Tiene que haber una hoz En alguna parte Tío No Era una hoz Estoy por mirar En la wiki A ver Donde hay una hoz No sé Si habrá A ver Venga A ver Que tal Qué pensáis Pensáis que va a ser El mismo efecto Yo creo que sí Yo he visto oces Me parece raro Que no hayas visto Ninguna A mí también Tío A mí es que me suena De haber visto Y haber pasado De cogerlas Efectivamente Efectivamente Es Exactamente eso Es exactamente Igual A ver Puestos a elegir Entre espadón Y daga Igual La daga Para Starion Puede estar bien Hace exactamente El mismo daño Es exactamente igual No tiene Porque es una daga Más uno Lo único que pasa Es que mete silencio Oye Estás muchísimo mejor Coño Dije Dije que era mala Podemos hacer un rogue Del wow De doble espadas Sí Parece que No está traducido Pero yo también Pienso que es por tema De De no dejar Lanzar hechizos Que es lo que hacen Las flores Pues no sé Hmm No sé Qué pensáis Pega mejor Con el Con el arma Con la mano Tonta En serio Cómo pega mejor Con el arma No entiendo Pues me voy a esperar Creo que me voy a esperar A buscar una oz Chicos Esto A ver No nos urge Hacer esto ¿Sabéis? No nos urge Hacer esto Así que podemos Encontrar una oz Que tiene que haber En alguna puta parte Seguro que me encontré Alguna oz Y he dicho Ah Esto es una mierda Paso de cogerlo Estoy plenamente convencido De que ha sido algo así Y Una escoba Además es que me suena De que aquí había una Tío Lo primero que he hecho Ha sido ir a los A los vendedores Porque me suena Haber visto una oz aquí Pero claro A saber Ay Dios O fuera o algo Hombre es que Una oz Más uno Es que estoy Estoy rayadísimo Porque estoy convencido De que había alguna Tío Va Bueno En busca En busca de la oz Vale chicos Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Como os dije No voy a dejarlo O sea No quiero Voy a dejarlo aquí En la aldea marchita Esto Sin haber hecho La forja Se nos vuelven Se nos vuelven A abrir Como varias posibilidades ¿Os parece bien? Igual le vendiste la oz A los paladines de tier Hostia Sería buenísima Esa sería buenísima Y hemos perdido El inventario De los paladines Me cago en mi vida Hostia No había caído en eso Es verdad Que tenían un vendor Bueno Eh ¿Os parece bien Que sigamos Investigando La infraoscuridad? ¿O Terminamos De investigar La superficie? Dios Que no sé qué hacer ¿Qué queréis Para el próximo stream? Os dejo que Os dejo que decidáis ¿Qué os apetece más? Los que estáis aquí Si estás viendo esto En diferido Recuerda que si vienes Al stream Puedes decidir tú también ¿Cuáles son las opciones? Pues seguir investigando La infraoscuridad O volver a la superficie Y entiéndase Por volver a la superficie A Ir A donde estábamos Al reposo De Woking Que hostia Remanso de Woking Habrá explotado O seguirán llamas Están curando Si en igual Han abierto la puerta Han abierto la puerta Ahora aquí es donde Encontramos La hoz He venido a por la hoz Aquí Estoy escuchando gritos Hostia Pero ¿Dónde están gritando? Arriba No Aquí es donde estaba El El marido de la otra Estaba aquí ¿No? Ya lo vimos Montón de movidas Mira que sabía Que teníamos que haber Seguido explorando Esto Es que fue error mío Teníamos que haber Seguido explorando Vaya ida de melón ¿Dónde? ¿Es aquí? Poca de madriguera Vale ¿No te puedes meter en la boca? No me deja meter Vale Tengo que utilizar La mano de mago Y no llevo a nadie Que lleve mano de mago Hay Dios Bueno Lo que os decía Tenemos que decidir Si Seguir explorando arriba O volver a la infrascuridad Buenas Fenix ¿Qué tal? No puedo moverlo Golpe Se supone que la dot Estaba aquí Es que Es que no me Es que sabéis ¿Qué pasa? Que no quiero seguir Porque me voy a engorilar Tío Y no voy a parar Luego Voy a parar aquí Voy a parar Voy a parar Voy a parar Es que si no Va a ser horrible No, no Voy a parar Voy a parar Porque quiero No por nada Sino porque no quiero Dejar a medias Lo siguiente que vayamos a hacer Lo voy a dejar En lo de la En lo de la herrería Lo dejamos ahí Y ya decidimos Desde entonces Cómo seguir Y qué hacer ¿Vale? Espero que lo hayáis pasado bien Muchísimas, muchísimas gracias Por haberme acompañado No, aquí es tarde Es tarde Y además ¿Sabéis qué pasa? Que luego vais quedándoos dormidos Luego os tenéis que poner al día Y yo prefiero que lo hagamos Poquito a poco A ver si mañana A ver si mañana Podemos echar Otro ratete ¿Vale? Otro ratete Y cada día Y cada día un poquito Vamos sumando Y lo vamos pasando bien Yo por lo menos Espero que lo estéis pasando muy bien Muchísimas gracias Por haberme acompañado Como os digo Espero que os haya divertido Este capítulo Ya sabéis que tenéis La lista de reproducción Para ponernos al día De los streams Que os habéis perdido Mañana intentaré que juguemos Pero no sé Exactamente A qué hora y si es posible Así que ya sabéis En Twitter os aviso Si queréis seguirme Me seguís Si no me queréis seguir Pues no me sigáis Pero que sepáis que aviso por ahí Miradlo si queréis Y si estáis suscritos O sois mecenas de Patreon También tenéis el servidor de Discord Donde también aviso De todos los streams Y todos los directos por ahí Así que De cualquier manera Tenéis maneras de saber Cuando va a haber directo Estad pendientes Muchas gracias a todos Feliz resto de día Que descanséis Y nos vemos En el próximo episodio Chao